Tenemos en contacto al doctor Zenón Ceballos, que es el abogado querellante, representante de Sergio Batista. Los dos leímos la querella, la verdad que es un poco irónica, porque en el título de arriba decía, ¿te acordás de alguna frase que no me acordaba? Me la va a recordar el doctor, pero que tiene que ver con ironías. También habló de que en su momento le había dicho piñón fijo y que ambos respetaban a piñón fijo por el humor que hacía, pero no tenía nada que ver con eso. Y por la dignidad de su trabajo. Doctor Zenón Ceballos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Darío, tanto tiempo? ¿Se acuerda usted que decía arriba en la demanda... Sí, señor, la pelota no se mancha. Exactamente, ahí ya empezamos entre comillas. Arriba decía, la pelota no se mancha. Y también cita frases de Maradona respecto de todo su andamiaje en los últimos tiempos. Y hay una frase de Coppola donde usted cita que Coppola dijo que Maradona se cree todopoderoso, no algo así como Dios. No, no lo dijo Coppola. Un día estaba viendo televisión y lo dijo una persona que dijo haber fungido como una especie de ballet de Maradona y que le habría iniciado un juicio, no me acuerdo del nombre. Un muchacho que se produjo con bastante sensatez por televisión. Ah, ya sé, alguien que estuvo trabajando... Un herido más, aparentemente. Doctor, bueno, cuéntenos, ¿ya se ratificó esa querella? La querella se ratificó, entendemos que ha pasado el examen de admisibilidad formal que tiene toda querella aún cuando se trata de acción privada y estamos pidiendo que se haga la audiencia de conciliación, que es un paso previo al debate oral, siempre y cuando no se escuche en esa audiencia de conciliación una retractación por parte del señor Maradona. Retractarse implica reconocer la responsabilidad de los hechos atribuidos y de alguna manera pedir excusas formales acerca de los mismos. Doctor, usted me decía el otro día que Sergio Batista fue en persona, porque a veces los abogados nos hacen un poder para ir y acompañar. Sí, pero eso yo creo que es una decisión que tomó el juzgado en otros ámbitos judiciales puede haber representantes, que me parece muy acertada, porque el honor o el crédito en este caso es una cuestión indisponible, muy íntima, muy delicada y eminentemente personalísima. Así que Maradona, perdón, Batista nos acompañó hasta la avenida de los inmigrantes donde tiene el despacho del juez Piñi y ratificó de manera absoluta todos los términos de la querella. Doctor, buenas noches. Néstor Espósito lo saluda. Mucho gusto. Le pregunto, básicamente, usted hablaba sobre la posibilidad de una retractación de un pedido de disculpas. Si existiera ese pedido de disculpas, ¿se termina allí la historia? Es decir, Batista no tiene nada más que reclamar. Bueno, primero que la disculpa tiene que ser algo más que una disculpa, porque hay injurias directas e injurias indirectas. En las injurias indirectas la disculpa bastaría. En las injurias directas lo que se requiere es la retractación. Y que esa retractación sea aceptada por el querellante, pero también por el juez. Porque puede pasar que el querellante acepte la retractación, el juez considere que no ha habido el ato censu una retractación y le imponga las costas al querellante. Intento ponerlo en un aprieto, a ver si me sale. No creo, hasta el turno partido, pero lele. A partir de una ley sancionada hace poquito más de dos años, todas las cuestiones que son de interés público y que involucran a personajes públicos, tienen como una devaluación en lo que es la calumnia y la injuria. Y a mí se me ocurren pocas cosas, más públicas y demás interés públicos. Antes se había derogado el desacato en su forma contumeliosa. Es decir, hoy día una persona va a un tribunal, por más exenso que sea, si es que quieran, y le dice tal por cual a un juez. Y por lo único que lo pueden detener es por alterar el orden en una audiencia. Pero el delito de desacato en la cara, contumelioso, quedó abrogado del código. Y entonces, si aquí hay interés público, le decía, pocas cosas, mayor interés. No hay interés público. ¿El fútbol no genera un interés público con el rebote que tiene la sociedad? No, porque una cosa es el interés público, mi querido espósito, y otra cosa es el interés del público. Hay interés público cuando está comprometido un interés institucional. Lo demás, por más glamoroso que sea, pertenece al ámbito de la privacidad, del honor y del crédito de dos personas. En eso la jurisprudencia es unánime. Ahí hay un trabajo del recientemente fallecido amigo Eduardo Aguirre Barrio, que lo dice, también lo dice Enrique Balsigalupo. Todas las doctrinas contesten eso. El interés público no es el interés del público. Doctor, lo más difícil, lo que alguna vez hemos querellado, y nos han querellado a través de algún representante, es la notificación. Eso sí que es un problema. Ahí está el tema, ¿no? Porque Maradona tiene algún domicilio acá, creo que en Ezeiza, otro en Emiratos Árabes. Bueno, en principio podría haber enterado Maradona, lo que no creo, a pesar de la profusa difusión que ha tenido la noticia de la querella en todo el mundo. Pero se lo puede notificar vía exhorto, porque él está residiendo en el extranjero, como es público y notorio. Pero también se lo puede notificar por exhorto si estas primeras dirigencias no dan resultado. Y en algún momento, suponemos, Maradona vendrá a visitar a su familia, o vendrá a votar, y bueno, migraciones, tomará cuenta de la situación de Maradona. ¿Su cliente está muy molesto, está caliente, está enojado, está dolido? ¿Cuál es la palabra? Todas esas cosas. O sea, en un primer momento, Batista, que tenía con Maradona una contenida relación, aguantó hasta donde pudo. Inclusive la ridiculización. Pero cuando ya las expresiones tuvieron otro tono, no pudo seguir haciéndose el distraído. Ni ante su familia, ni ante sus amigos, ni ante su profesionalidad, ni ante sí mismo. Y es cuando decidió llevar adelante la querella hasta sus últimas instancias. Me quedo, doctor, con algo que decía hace un momento. Con esta posibilidad de que sea notificado vía exhorto, de que cuando venga a la Argentina alguien le informe de esto. A ver, ¿es muy arriesgado pensar que Diego Maradona podría llegar a ir preso por haberle dicho coimero a Sergio Batista? Bueno, usted sabe que la modificación del tipo de la injuria y de la calumnia en el Código Penal no permite la prisión. Como en otros países donde el honor está muy custodiado. Acá en la Argentina el honor es el segundo de los bienes protegidos por el Código, no obstante lo cual se ha desincriminado desde el punto de vista de la penalidad. Pero lo que yo le estoy diciendo, que cualquier ciudadano renuente, contumaz a ocurrir a la jurisdicción judicial, que está notificado de manera cierta o ficta, pero con carácter formal, está en condición de ser conducido para la fuerza pública. Correcto. Doctor, una vez que sea la audiencia, si se hace, supongamos que fracasa, que Maradona mantiene sus dichos, usted para el juicio oral ha propuesto testigos que tienen que ver también con, en un caso, personas damnificadas por los dichos de Maradona. Bueno, porque son la gente que en el círculo íntimo de la actuación de ellos puede de alguna manera dar precisiones muy certeras. Está citado Domenech, está citado McAllister, están en condiciones de prestar testimonio perfectamente. Son observantes y en su caso serían testigos negativos o testigos indirectos porque usted sabe que en principio los testigos prueban hechos positivos. Pero también se puede probar por ausencia que nunca ocurrió algo. Y la declaración de Julio Grondona tiene que ver, supongo, con que los dos en su momento fueron técnicos y los dos fueron contratados por la Asociación de Fuego Argentino, ¿no? Bueno, Julio Grondona es un hombre que estaba en el vórtice de todos los acontecimientos y lo está hace muchísimo tiempo. Él no podía ignorar si es que algo ocurrió y denunciar este tipo de tractos como los que le indica Batista Maradona. Así que lo sentimos mucho, va a tener que dejar un rato la ferretería y va a tener que venir a declarar a tribunales. ¿Usted puso Julio Grondona presidente de la AFA? No, puse Julio Grondona empresario. Ah, perfecto. Porque si no podía ir vila, digo. Podía ir vila también, pero ahí tenemos que llevar la guardia de infantería. Exactamente. Doctor, quienes transitamos tribunales a diario sabemos quién es en Once Bayos y el comentario obligado es que Batista eligió munición gruesa para llevar la querella adelante. No me voy a poner colorado como una quinceañera. ¿Le puedo dar un consejo yo? Quédese tranquilo que no se ve, la imagen telefónica no se ve. Quédese tranquilo. ¿Le puedo dar un consejo yo técnico? A ver. Cuando entrevisten a personas como Basile, traten de ensanchar el cable del teléfono porque la voz se le queda trancada. A lo que iba, doctor, es que si un perfil no se le conocía a usted justamente era el perfil futbolero. Usted, sin ir más lejos, ha sido abogado del expresidente Fernando de la Rúa, entre otros personajes importantes. ¿Cómo se acercó Batista hasta usted? ¿Por qué se acercó? ¿Qué le dijo cuando se acercó Batista a decirle quiero hacer esta querella? Me lo derivó un estudio de abogados Gandulfo y Monasterio. Pero le quiero decir algo porque las apariezas se engañan. A los 17 años yo jugaba en la tercera estudiante de La Plata y el entrenador nuestro era el Payo Pelegrina. Un jugador que era un veterano de 40 años en esa época, de 45, a quien que pateaba con un burro. ¿Usted se acuerda de Pelegrina? Lo habrá debido nombrar. De nombre, ¿no? No estábamos en esa época, pero bueno. Somos muy jóvenes, doctor. Somos muy jóvenes, doctor. Qué envidia. Bueno, entonces ahí lo contrataron y por eso, porque en todo el mundo de tribunales, como dice esa es la última pregunta, porque no tenemos más tiempo, doctor. Es verdad, Zenón Ceballos no es un abogado que está en este tipo de temas y más vinculado a un técnico de fútbol, ¿no? Tiene que ver un poco con esta derivación. Y creo que a usted también le molestó, ¿no? Lo que dijo Maradona respecto de Batista. Y yo soy argentino, soy futbolero. Creo que a menos que las cuestiones sean ciertas y se puedan probar, no se pueden decir, ¿me entiende? Yo los otros días, sin ir más lejos, por un episodio muy reciente, escuché una grabación sobre Epticia en un programa de televisión hecha precisamente a Grondona. Yo no sé si tendrá algo de realidad esa grabación y algo de valor probatorio, pero es un valor entendido que hay cuestiones que no se hacen ni en el tablón ni en el Teatro Colón. Tal cual, clarísimo. La sorpresa al amigo. Muy bien, doctor. Zenón Ceballos, muchas gracias. Vamos a estar siguiendo el tema. Le mando un abrazo y gracias por este contacto. Igualmente para usted, igualmente para el amigo periodista. Muy bien, gracias. Hasta luego.